Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este webinar de hoy, domingo 12 de abril de 2020, donde tendremos una revisión general del mercado. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista profesional en convenio con TICMIL. Estamos dando estos webinars tanto por GoToWebinar, la plataforma, como por Facebook Live, el Facebook de TICMIL Español. Acabamos acá de conectarnos al Facebook de TICMIL. Hoy domingo, pasado domingo de resurrección, recién estamos terminando la Semana Santa, pues tenemos una revisión, digamos, un poco particular del mercado. Lo que vamos a intentar es descubrir qué activos financieros son los mejores para estarse negociando en el transcurso de la semana. Sin embargo, recordemos que mañana es lunes de Pascuas, va a ser festivo en muchos países del mundo, en especial en Europa, donde pues tendremos una sesión de pronto un poco más plana de lo normal. Muy buenas noches acá para Camilo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido? Y también un saludo para la audiencia de Facebook, que recién está llegando. Vamos a dar unos tres minuticos mientras van llegando, bien, para que alcance a estar la mayor cantidad de gente. Hoy había una promoción del video por Rankia, entonces por ese motivo estamos, estoy usando la cámara ya directamente en GoToWebinar. Generalmente la usamos en Facebook, pero bueno, también para que me conocieran las personas que recién están llegando, para que más o menos se enteren cómo funciona esto. Un saludo acá para David Ricardo. ¿Qué más? ¿Cómo vamos David? Está llegando con nosotros, conectándose. Me pueden decir de dónde nos saludan. Recuerden en GoToWebinar, en la sección de preguntas, pueden hacerme, no necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser un saludo, me pueden contar desde dónde nos visitan y demás. Mientras empezamos con este Market Analysis, ya tengo, digamos, los activos seleccionados. No he hecho el premercado específico, pero vamos a estar revisándolo. Por acá nos saluda Alejandro, analista de Rankio México. Qué bueno, Alejandro. Muy buenas noches, espero todo esté muy bien por allá, por México. Listo. Ya están llegando acá más personas. Perfecto. Entonces, lo primero, leer el aviso legal y el riesgo. Tenemos que operar con contratos por diferencia. Y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Recuerden, muy importante, que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se hace con propósitos educacionales. Listo. Dicho esto, podemos pasar a nuestra plataforma de MetaTrader 4 en TICMIL. Hoy, generalmente, los domingos en mis premercados, lo que más me concentro es en abrir la plataforma y empezar a mostrar los activos que más me llaman la atención. Un saludo para acá, para Christian y también para Eber. Buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Cómo han estado? Bien. Entonces, les cuento un poco para los que recién están llegando a este análisis de mercado. En la plataforma, yo selecciono de todos los activos. En mi caso particular, mi premercado lo hago con 20 activos, como se pueden dar cuenta. Están distribuidos inicialmente por divisas. Tengo los siete pares mayores. Tengo algunos metales como son el oro y la plata, pues que son, digamos, los más negociables dentro del mercado Forex. Tenemos el petróleo de referencia WTI. Algunos índices bursátiles, los tres americanos, los europeos. Y de pares menores, tengo el canadiense contra el yen y la libra contra el yen. A partir de estos 20 activos, seleccionamos generalmente semanal, yo diría que entre unos 6 y 8 activos, que es donde nos concentramos para iniciar la negociación. Es decir, el planteamiento de hipótesis, donde empezamos a ver los diferentes tipos de patrones que están presentando en un análisis de descomposición en múltiples marcos de tiempo. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, si no entienden algo que estemos mencionando durante el webinar, bienvenidas sean. Generalmente la plataforma me informa bajo notificaciones, sin embargo, hay momentos donde de pronto me pueda demorar un poco en responder. Espero me entiendan un poco, pero voy a estar dispuesto siempre a responder todas las preguntas. Bien, entonces empecemos. El primer activo que quería mencionar y que quería, digamos, analizar frente a ustedes es el euro contra el dólar. Vamos a hacerlo desde la temporalidad mensual, como se pueden dar cuenta, en mi plataforma tengo una distribución del mismo activo en 5 marcos de tiempo. Marco mensual, como el marco más grande de toda la revisión, seguimos con marco semanal, marco diario y los intradía. ¿Por qué tengo esta descomposición fractal de esta manera? ¿Por qué organizo mi pantalla con 5 gráficas? Muy sencillo. Estas 3 de arriba son los marcos de análisis. Bien, partimos del marco mensual donde nos confirma la tendencia general. Seguimos en el marco semanal confirmando que esa tendencia esté alineada. Es decir, si por ejemplo la tendencia del euro dólar es bajista en mensual, tendría que ser de igual manera bajista en el semanal para yo poder estar alineando las múltiples temporalidades con el fin de buscar una muy buena ejecución. Seguimos al marco diario, que en mi caso de análisis es el marco más importante para los operadores intradía. Yo soy un operador intradía, también un poco tipo swing, pero más intradía. A partir de este marco confirmo qué entradas voy a tener, ya sea en el marco de 4 horas o 1 hora, bajo un esquema que se llama la anticipación. Anticipación rápida, me salto del marco diario al marco de 1 hora sin pasar por 4 horas y busco un patrón operativo en 1 hora para negociarlo inmediatamente si es que tengo alineación. Anticipación lenta, me voy simplemente a 4 horas y según lo que vea en diario, analizo el activo en 4 horas y busco un patrón operativo según la dirección que esté predeterminada. Para esto entonces voy a empezar a hacer el análisis desde el marco mensual. Como se pueden dar cuenta, tengo trazados soportes y resistencias, son las líneas horizontales de color magenta. Tengo una línea de tendencia trazada también de color negro, uniendo la mayor cantidad de picos. Bien, y en mis gráficos únicamente utilizo un indicador. Yo soy un trader más de price action, de gráficos limpios. Únicamente utilizo la SMA 200 o la media móvil de 200 para medir el tipo de sobrecompra o sobreventa que pueda tener un activo. En este caso, si el precio del mismo se aleja por debajo de la media móvil de 200, estamos diciendo que puede estar en una situación de sobreventa y si se aleja de manera alcista, pues diríamos que estamos en una situación de sobrecompra. No manejo ningún otro indicador, simplemente me baso por los patrones que tiene el activo y con base en eso tomamos alternativas de negociación. Empecemos entonces con el euro dólar marco mensual. Tenemos una tendencia bajista unida por uno, dos y tres picos. Nunca tomamos el pico de referencia como un punto de unión. Simplemente es el punto donde surge la línea de tendencia. Tenemos un activo que, voy a por un momento, por favor, utilizo una herramienta para darle suma al gráfico para que ustedes puedan verla mejor. Estamos en un nivel muy importante que sería el nivel del 109.316. Recordemos lo siguiente. Cuando trazamos soportes y resistencias, nunca tomamos los puntos donde se traza como niveles exactos, sino como una zona. Es decir, cuando yo menciono 109.316, que es el nivel donde lo tengo trazado exactamente ese soporte, me estoy refiriendo a todo el conjunto del 109. Bien, más o menos unos 50 pips a la baja y unos 50 pips al alza me componen la zona. Nunca va a ser un nivel exacto. Ese nivel o esa zona donde está tocando el activo es un fuerte soporte. Bien, lo identifiqué porque en el 2015, esta zona de enrangamiento, bien, hizo que el activo en el futuro, lo que fue en el 2017, tuviera una gran subida. ¿Listo? Que vino a tocar su línea de tendencia. Recordemos, dentro de los principios del análisis técnico, vamos a recordar uno de los principios más importantes que nos decía Charles Dow, y es que cada acercamiento a la línea de tendencia puede ser visto como una iniciación, una finalización de la corrección alcista que presentó el activo y un inicio hacia su nueva tendencia, perdón, hacia una continuación, hacia su tendencia, que en este caso es bajista. Bien, aquí lo podemos interpretar como que tocó esa zona e inmediatamente empezó a caer buscando esta línea de soporte donde ya ha rebotado una vez. En el mes de marzo, tuvimos una vela doji, una vela de indecisión, bien, seguramente, no solamente se dio por parámetros técnicos, sino también por los parámetros que estamos viviendo actualmente de salud pública con el tema del COVID-19, pues la vela terminó de indecisión debido a que había muchos compradores y vendedores demasiado indecisos. Esta vela de indecisión nos representa una situación particular en el marco mensual. La primera es que el soporte realmente se puede respetar y el activo podría empezar a subir buscando nuevamente su línea de tendencia. De no ocurrir esto, podríamos pensar que por debajo del nivel del 1.09 tendríamos grandes oportunidades de negociación bajista. Tendencia general en el marco mensual absolutamente bajista, problemas para que continúe la baja el nivel de soporte que tenemos en el 1.09. Sin embargo, recordemos que dentro del análisis técnico prima mucho más la tendencia que incluso los niveles de soporte. En este punto, hay que tener cuidado. ¿Cómo tenemos ese cuidado? Manejando la misma información en los diferentes marcos de tiempo. Entonces, según lo que viene el mensual, me paso al semanal y empiezo a analizar. Un momento voy a responder unas preguntas que me están haciendo por acá en Facebook. Por acá nos dice, Sandra, es una pena para mí no poder seguir como antes en los webinars de TICMIL. Estoy trabajando 12 horas todos los días y estoy agotada. Espero que todo sea como de pronto. Sandra, esperamos que sea así. Igual recuerda que los puedes ver por diferido. Entonces, es entendible que no puedas estar. José nos dice saludos en qué afecta a un trade en una hora no adecuada. Bueno, José, afecta bastante. Por ejemplo, te voy a poner un caso particular mío. La semana pasada que estuvimos en Semana Santa, una semana muy quieta, una semana muy plana, operamos el canadiense contra el Y. En la operación, yo la ejecuté a las 3 de la tarde de la Colombia. Estamos hablando de la apertura de la bolsa de Oceanía, la bolsa australiana. Esa apertura es muy lenta. A mí me tocó el punto de entrada y tuve que esperarme más o menos hasta las 11 o 12 de la noche, mucho tiempo, en una pérdida flotante, bien, entre el espacio de entrada y esto plus, simplemente porque se inició en una hora donde había poca liquidez. Es mucho mejor operar en, digamos, en horarios como lo son la sesión europea o americana, donde el trade tiene muchas más probabilidades de despegar. José, buenas noches. Ya estamos activos, así es, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien, entonces, en el marco semanal tenemos que confirmar que la tendencia bajista que nos muestra el marco mensual continúe. Si ustedes se dan cuenta, hay marcos mensuales donde la tendencia es bajista y en el semanal puede ser alcista. En este caso, tendríamos una situación de desalineación, pero, para el caso del euro, esto no ocurre. ¿Qué tenemos? Dentro del análisis técnico podríamos considerar, un segundo, voy a subrayar esto por acá. Esto que estamos viendo acá sería un patrón de continuación bajista dentro del chartismo clásico, se denomina un sánduche bajista. ¿Por qué? Porque tenemos dos velas bajistas de rango amplio que absorben una vela verde, o es decir, una vela alcista. Este patrón me da una continuación bajista sobre todo porque dentro del marco semanal el precio se está ubicando por debajo del nivel de 1.09683. Esta fuerte resistencia me puede estar indicando que la hipótesis que estamos planteando de que la tendencia es bajista y que el activo puede continuar a la baja se puede terminar rando. Es decir, podemos creer que el activo esta semana podría venir a visitar esta zona de soporte en el 1.08008. Recordemos nuevamente, no necesariamente tiene que tocar ese nivel específicamente, pero acercarse a la zona que estamos mencionando. Fíjense que ya tenemos una situación particular, dos marcos de tiempo mayores alineados, lo que es el marco mensual y el marco semanal. De tener un tercer marco de tiempo alineado, en este caso el marco diario, podríamos estar pensando en estos mismos momentos en una negociación en los marcos intradíalo, que es cuatro horas o una hora. Ahora bien, sé que muchos traders negocian marcos de 30 minutos, 15 minutos o incluso algunos que hacen scalping se bajan a marcos como los hombres de cinco minutos y un minuto. Dentro de mi análisis y debido a los seis años de experiencia que tengo en los mercados financieros, pues yo no recomiendo bajarse de marcos de tiempo con esta estrategia en particular. Si ustedes manejan otra estrategia es completamente respetable. Sin embargo, me han comentado mucho ¿puedo hacer esta estrategia para alinearla en marcos como el de cinco minutos? Mi respuesta sería no. Lo mínimo que yo aceptaría para esta estrategia y con lo que he comprobado que puede funcionar sería hasta el marco de 15 minutos. Más abajo ya podrían aparecer algunos problemas. ¿Bien? Entonces, nos pasamos al último marco de tiempo que tenemos que alinear y fíjense cómo cada marco de tiempo que voy pasando tengo los soportes del marco mensual, los soportes del semanal y le voy añadiendo los que voy necesitando. Es decir, si tengo tres soportes en mensual me van a aparecer en el marco diario junto con los que tenga en semanal y junto con los que yo considere necesarios en el marco diario. Bien. ¿Qué tengo entonces en el marco diario? Un segundo, por favor. Bien. Tengo entonces un activo que la semana antepasada tuvo una fuerte caída. Bien. El euro tuvo una fuerte caída. Miren cómo respeta este nivel de soporte. Estamos hablando del 1.07652. Bien. En el pasado, bien, en febrero, el activo empezó a la alza muy fuerte y en este momento específico el activo rebotó en memoria de lo que ya había hecho. Recordemos el tercer principio del análisis técnico. La historia se repite. Efectivamente, cumplió con su propósito. Muchos inversores, muchos analistas, incluso traders particulares, interpretan esas situaciones como que el activo hizo un cambio de tendencia cuando simplemente puede ser un rebote parcial. Bien. Tengamos en cuenta que hay cambios de tendencia particulares, pero hay rebotes donde el activo simplemente busca alejarse un poco para volver a caer. En este caso, debido a la múltiple alineación en marcos de tiempo, yo considero que la situación en este caso es un rebote para que el activo siga cayendo. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas bajistas me constituyen un movimiento extendido en velas, lo que llamamos un celado. Más de 4 velas a la baja o al alza me constituyen un movimiento extendido en velas. Estas velas finalizaron en una zona de soporte que rebotó, pero que me está formando el primer patrón en teoría de pivots del primer LH o primer máximo menor. ¿Qué es un máximo menor? Un pico que está más abajo que el pico anterior. Bien, miren cómo este pico está por debajo del pico anterior, del pico que lo precede. En este caso, la interpretación es un patrón técnico de continuación en precio bajista. ¿Qué podríamos esperar? Que el activo tenga un despegue inicialmente hasta la zona del 1-0-8-9-84, pero finalmente que vuelva hasta la zona de soporte donde anteriormente rebotó. Dentro del análisis técnico, dentro del chartismo clásico, decimos que tenemos soportes mayores y soportes menores. Este soporte de esta zona sería un soporte menor, mientras que esta zona sería un soporte mayor. ¿Cómo lo identificamos? Pues por la zona de rebote. Miren que en este punto el rebote ya estuvo muy constante y ya me marca una zona que en el futuro probablemente antes de verse vulnerada se va a respetar. Y por eso yo tengo que tener en cuenta que cualquier negociación bajista en el euro, que es lo que estamos planteando, debería ir únicamente hasta esta zona. Es decir, ¿dónde pondría mi take profit o mi toma de utilidad? En mi caso personal, lo pondría en el 1-07-6-52 o en esa zona, no necesariamente en ese nivel, pero ya en esa zona estaría muy pendiente de estar buscando cerrar mi negociación. Bien, tenemos entonces tres marcos de tiempo alineados. Tenemos un patrón técnico increíble en el marco diario. La semana pasada que estuvo muy plana y que digamos nos sirvió mucho que haya estado tan plana, sobre todo para este activo. Vimos lo siguiente. Quiero que nos pasemos entonces al marco de cuatro horas. El marco de cuatro horas la semana pasada estaba muy sobrevendido. ¿Por qué decimos que estaba sobrevendido? Porque estaba muy alejado de su media móvil de 200. Bien, presentaba digamos que una distancia considerable. ¿Qué pasa cuando un activo está sobrevendido? Pues que probablemente, ahora esto todo en términos de probabilidad, nunca hay nada 100% cierto. En términos de probabilidad, pues el activo tiende a acercarse a su promedio muy simple. Bien, como eso decimos en términos de probabilidad, eso exactamente hizo el activo de manera muy lenta, pero finalmente se acercó. No la tocó porque la línea está demasiado plana, pero está igual en esta gran zona de resistencia que lo podría obligar a caer hasta el nivel que estamos buscando. Bien, un nivel que parte del marco diario. Personalmente, me gusta mucho hacer el análisis, perdón, la anticipación rápida, es decir, saltarme del marco diario al marco de una hora siempre y cuando tengamos la siguiente condición cumplida. Que en el marco de cuatro horas, si es una negociación bajista como la que estamos planteando en esta situación, no haya sobreventa. ¿Hay sobreventa? Por supuesto que no. El alejamiento del activo es completamente normal y es una situación donde no tenemos que considerar sobreventa. Lo que voy a intentar hacer entonces es buscar un patrón técnico en el marco de una hora. Sin embargo, no creo que se vaya a dar esta noche o mañana debido a que vamos a tener probablemente una sesión muy plana por ser lunes de pasos. Sin embargo, lo que yo como trader estaría esperando es que el activo empiece a caer. Bien, salga esta etapa lateral que está formando, una etapa lateral que surgió desde el jueves, más o menos jueves en la sesión asiática hasta la americana del viernes. El activo, espero que rompa esta zona y me presente un patrón de continuación bajista. En mi caso, los que ya han estado conmigo en los webinars saben que a mí me encantan los pivots, los pivots mayores bajistas. Es decir, lo que yo busco es la formación de, por ejemplo, un máximo menor o un LH que me permita abrir una negociación de sell stop o una venta programada por debajo de la zona del nivel donde sería un soporte. Buscando entonces una caída hasta el siguiente nivel de soporte y con una excelente relación riesgo-beneficio. Yo no mido mis operaciones por pips, yo mido mis operaciones por relación riesgo-beneficio y para eso modifique un fibonacci para medir cuánto me estoy ganando y ya se los voy a mostrar. Por acá nos pregunta Javier, ¿qué magnitud consideras tú como muy alejado de la media de 200 para decir que hay sobre compra o sobre venta? Perfecto, muy buena pregunta, Javier. Digamos que no hay un instrumento técnico o no hay una herramienta que te permita saber exactamente qué tan alejado es una situación de sobre venta o sobre compra. Yo lo aprendí a hacer por medio de la práctica de manera visual. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo consideré yo que este activo tenía sobre venta? Cuando estuvo digamos en esta zona. Bien, este alejamiento para mí es sobre venta. Pero si tú te das cuenta en este punto el activo está alejado hacia arriba de su media móvil de 200 y yo lo consideraría esta situación sobre compra. Como te explico no hay un parámetro general que yo use digamos tantos pips me da sobre compra o digamos el rango de volatilidad que tuvo en el día. Simplemente yo miro que el activo en el pasado como yo lo he hecho es en el pasado miro qué tanto ha sido su máxima situación de sobre venta. Bien, donde el activo efectivamente tuvo que devolverse a buscar su media móvil de 200 y con base en eso la calculo. Generalmente lo que yo interpreto es cuando yo veo un activo que se aleja bastante bien y bastante de manera visual ya lo interpreto como una sobre compra o como una situación también de sobre venta. Por acá tengo otra pregunta sin embargo no la puedo ver. Bien ya. Luis, ¿cómo crees que estará la volatilidad esta semana? Nos pregunta Luis. Bueno Luis, pues te cuento. Yo creo que esta semana a partir del martes ya vuelve toda la normalidad. Digamos que la semana pasada tuvimos una semana muy plana sobre todo para Forex con algunas excepciones. Algunos activos tuvieron un movimiento más considerable pero yo creo que a partir del martes todo debería volver a la normalidad. Jordan, desde Perú, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Listo. Entonces, uno de los activos que me gustaría seleccionar para mi mercado que estoy haciendo hoy domingo sería dentro de mi negociación el euro contra el dólar americano. Bien. Consideración, pues yo veo el activo bajista. Trataría de encontrar un patrón técnico en el marco de una hora. Eso sería una anticipación rápida, paso de un patrón del marco diario, un posible desarrollo de ese pivot en el marco diario buscándolo en el marco de una hora. Si se da, pues entonces estaremos negociándolo. Preferiría que se dé no en la sesión de mañana. La verdad, mañana creo que va a ser una sesión muy lenta. Preferiría que se esté dando por ejemplo la sesión asiática del martes. Generalmente mis operaciones, yo no soy un trader que persiga mucho las operaciones o que esté mucho frente a la pantalla. Mi estilo es más abrirlas o bueno, programar las posiciones en la sesión asiática estar residenciando en la americana. Yo tengo digamos una concepción del mercado en la que si abro una posición a las once de la noche a la hora de mi país Colombia y me voy a dormir pues sencillamente la dejo abierta con un stop loss claramente nunca entro en una posición sin un stop loss pero la dejo abierta. Bien, porque tengo la tranquilidad psicológica de que lo que estoy arriesgando en caso de que cualquier cosa salga mal pues es algo que ya asumí desde que entré desde que programé aquella posición. Perfecto. Presidente, ¿podría respetir tu visión sobre euro dólar? Mauri, decimos que es bajista estamos buscando un patrón operativo en el marco de una hora. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con toda esta crisis? Bueno, pues Leonardo la verdad no mucho digamos que en términos económicos se están haciendo bastante la Reserva Federal pues inyectó 2.3 billones de dólares para salvar a las pequeñas y medianas empresas y también para los gobiernos locales sin incluir los 2 billones de dólares de recuperación económica bien que ya habían incluido acá nos saluda Abel buenas tardes desde Los Ángeles California yo para saber eso sobre venta tengo el RSI pero lo tengo configurado también en manera pregúntate cómo ves Master bueno es que yo el índice de fuerza relativa la verdad Abel no lo utilizo si sé que se utiliza bastante para medir la sobreventa pero como te digo lo mide más precio acción Sebastián esperamos más fortaleza en el dólar según el análisis que estás haciendo la semana pasada fue de corrección en todos en todos sus frentes ya revisamos exactamente qué podemos ver para el dólar porque digamos que de las divisas sí yo estoy viendo euro bajista ya vamos para la segunda que me interesa que es el dólar australiano que también la estoy viendo bajista ya les voy a explicar el por qué bien listo entonces vámonos a la segunda divisa que me interesa para esta semana que es el dólar australiano AUD USD estamos hablando entonces de los pares mayores lo mismo entonces vamos a hacer la descomposición fractal desde el marco mensual buscando oportunidades que partan o que surjan desde el marco mensual yo ahora la gráfica del australiano dólar en el marco mensual claramente me encuentro con una tendencia absolutamente bajista pero con un activo que ha tenido cierta recuperación bien la semana bueno digamos que el mes finaliza con esta gran mecha que me dice a mí esta mecha podría ser considerada una cola de piso como patrón de finalización lo que llaman en inglés mucho las pin bars bien una vela doji de indecisión pero con más carácter alcista sin embargo antes de yo considerar que esa vela va a tener finalización me tengo que ubicar en el precio del activo y miren lo siguiente en el pasado en el 2008 en plena en plena crisis financiera en plena recesión económica tuvimos un australiano que tuvo un fuerte impulso alcista que lo llevó hacia sus máximos históricos es curioso pero después de que el mundo afrontó aquella pandemia que la última pandemia que vivimos de la gripe española más o menos eso fue en 1920 14 meses después los indicadores con los índices bursátiles Dow Jones Standard & Poor's y Narder empezaron una subida increíble bien tuvieron una empezaron la subida de los 10 años que los caracterizó por acá nos preguntan qué pena que no había visto la pregunta buenas noches ese análisis lo has probado en acciones y por cuánto tiempo mantienen las posiciones quien me pregunta por acá Guillermo claro que sí en acciones sirve bastante sin embargo en acciones Guillermo el problema es que como estamos hablando de mercado bursátil tienes que hacerlo generalmente yo en acciones opero incluso opero marcos de 5 minutos no es mi preferencia digamos que me bajo máximo a 15 minutos pero en algunas ocasiones entro a 5 minutos e incluso 2 minutos si lo utilizo bastante sin embargo en acciones si mido otro indicador que es el volumen ¿listo? ¿por qué no lo mido en forex? pues precisamente porque el volumen no pasa por bolsa de valores como estamos hablando de que si el volumen en acciones si pasa por bolsa pues si lo interpreto como una señal de en qué momento estar negociando ¿listo? pero los patrones técnicos y la descomposición fractal la utilizo de igual manera en cualquier mercado tanto futuros que también negocio futuros forex como acciones por acá nos preguntan que si el oro podría superar los 1700 ahora revisamos el oro tem pero la verdad está en una resistencia potente ¿listo? lo que alcancé a ver durante mi premercado sin embargo pues la tendencia es absolutamente alcista ya revisamos qué tan probable es que lo haga entonces tenemos varias situaciones en el australiano si el activo se sigue ubicando por debajo del 063 500 vamos a hablar de la zona pues el activo podría estar haciendo un retroceso fuerte un retroceso fuerte nuevamente hasta esta zona de soporte bien que ha sido digamos casi que sus mínimos históricos en el dólar australiano sin embargo si el activo llega a ubicarse por encima de ese nivel si podríamos estar pensando en que el activo quiere venir a visitar nuevamente su línea de tendencia todo va a depender de lo que haga ahora hay muchos operadores que interpretan esas zonas como niveles entonces me dicen Sebastián pero es que si ya lo pasó o sea si ya lo rompió por dos tips entonces ya el activo es completamente alcista bien eso no es así tenemos que esperar un patrón ejemplo qué haría yo si lo supera en el marco mensual buscaría un patrón en el marco diario que me compruebe la fuerza alcista de lo contrario para mí el activo sigue siendo bajista y en este punto no ha logrado superar esa fuerte resistencia que lo estaría obligando a retroceder ¿listo? esa es mi percepción en el dólar australiano para marco mensual marco semanal lo que tenemos y podemos verlo ya digamos de manera mucho más clara es claro vela de rango amplio de finalización de semana esto me explicamos que me indica que el activo puede seguir al alza pero se sigue ubicando por debajo de esa zona de resistencia siempre y cuando esté por debajo de esa zona mis hipótesis ojo no mis operaciones mis hipótesis tienen que ser bajistas por encima de esa zona ya podría empezar a plantear contra hipótesis que me digan el activo puede venir al alza y puede llegar a testear esta línea de tendencia que ha tenido a través del tiempo bien ¿qué hacemos entonces? el marco que me lo comprueba todo el marco al que más le presto atención el marco en el que más estoy digamos enfocado es en el marco diario miremos lo que pasó la semana pasada el activo hizo un primer pivot un primer HL un primer mínimo mayor aquí lo podemos ver una etapa de formación y el gran desarrollo superando esta fuerte resistencia yo la semana pasada estaba buscando un corto en esta zona una venta para el activo en mi hipótesis como nunca se dio la señal nunca busqué la venta recordemos lo siguiente los traders podemos lanzar muchas hipótesis y no importa si fallan o no lo que realmente importa es si fallan nuestras operaciones es decir mi hipótesis era bajista pero el activo nunca me confirmó el patrón para ir a vender como no me lo confirmó sencillamente yo fallé mi hipótesis pero mi dinero estaba a salvo porque nunca lo invertí en el activo como desarrolló el pivot nuevamente se está ubicando en una resistencia ahora esta resistencia sería una resistencia mayor mucho más potente que esta porque esta parte del marco mensual esta era simplemente de los máximos del día es mucho vamos a la fuerza de los marcos mayores es mucho más relevante una resistencia del marco mensual que una resistencia por ejemplo del marco diario asimismo es más relevante una resistencia del marco diario que una por ejemplo del marco de 15 minutos bien fuerza de los marcos mayores en este punto yo estoy pensando que después de estas cuatro velas alcistas podríamos tener dos situaciones ojo porque no todos son subidas y bajadas recordemos las zonas de equilibrio de mercado en esta situación podríamos encontrarnos con que el activo empiece a formar una lateralidad que es también una etapa 13 ciclos de mercado que no podremos omitir la verdad en estos momentos decirles que etapa de mercado podría venir es un poco complicado sin embargo para eso tenemos que irnos a los marcos intradía a ver qué confirmación nos están dando en el marco de cuatro horas pues tenemos un activo que ya ha subido bastante bien el activo si no estoy mal un momento si yo no pero en la ex el activo empezó digamos una subida que se está ubicando en nuestra zona de resistencia marcó varios patrones de compra sin embargo eran en contratendencia por eso no los asumimos la semana pasada fue uno de los activos que digamos tuvo un buen movimiento durante la semana santa de los pocos que realmente uno dice ok tuvo algún movimiento que no fue tan plano siguió subiendo está en esta zona de resistencia probablemente mañana mañana a lunes se quede en esa zona por lo que les comento mañana a lunes tenemos entonces una sesión probablemente muy plana y lo que esperamos es entonces mi marco favorito el marco de una hora esto es una etapa 3 una lateralidad de mercado esperamos entonces primero primer factor que la rompa es decir que el activo salga de esta zona voy a poner esto esta zona que la rompa y por debajo de ese nivel cualquier patrón bajista puede ser una formación en B que es lo que llamamos un banderín bajista puede ser un shake out cualquier patrón técnico que ustedes conozcan o incluso si ustedes utilizan indicadores que el indicador les confirme por debajo de esta zona que el activo podría caer para buscar una venta hasta el siguiente nivel de suporte esa es la manera en la que yo analizo y es la manera en la que busco mis oportunidades generalmente hace unos cuatro años yo negociaba mucho la sesión americana digamos que todas las hipótesis que yo planteaba se estaban desarrollando o incluso se estaban apenas ejecutando 6, 7 de la mañana hora Colombia bien digamos que en pleno premercado de sesión americana antes de que incluso abriera Nueva York hoy en día y no sé si esto es bueno o malo pero se están dando antes de irme a dormir entonces a veces pienso bueno es bueno o no es bueno porque a veces también quiero como quedarme gerenciando las posiciones pero pues también tengo que dormir ¿no? también hago otras cosas en el día entonces digamos que esa es como mi dificultad esa es mi opinión para el australiano dólar bien podría ser alcista sin embargo mi opinión es que es más bajista y para quien me preguntaba creo que era Guillermo sobre sobrecompra y sobreventa en este punto yo podría marcar algo de sobrecompra eléctrica ¿sabes también cómo la puedes identificar? no solamente con la media móvil de 200 puedes trazar una línea de tendencia en este caso si yo trazo una línea de tendencia uniendo los valles sería esta si se aleja de su línea de tendencia tenemos una situación de sobrecompra claramente tenemos una línea de tendencia primaria y acá podríamos tener una secundaria ¿por qué primaria? cercana a los 45 grados cualquier línea que sea cercana a los 45 grados es primaria si se aleja mucho en este caso de esta llave es muy vertical sería secundaria en la teoría de Dow tendríamos entonces que el activo después de que rompa esta secundaria podría venir a buscar la primaria que es precisamente la zona donde tendríamos nuestra toma de utilidad ya sea parcial o ya sea total bien no estoy diciendo que tenga que cerrar la posición completamente bien por acá me había una pregunta por acá nos dice a ver a mí me aparece diferente ese pack australiano dólar te aparece diferente no te entiendo bien ¿qué otra moneda me interesa? y aquí nos vamos a lo que me habían preguntado de la fortaleza del dólar el dólar americano contra el yen japonés es un activo que yo llevo esperando para negociar al alza hace más o menos tres meses pero ha estado precisamente en una indecisión muy complicada por algunos factores como la guerra comercial que tuvimos con China después Estados Unidos y China y también pues porque por el surgimiento de esta pandemia del COVID-19 sin embargo creo que en estos momentos esta semana podría haber una oportunidad de negociación alcista bien esa es mi hipótesis para el dólar contra el yen vamos a revisar el porqué si se dan cuenta la tendencia a simple vista es decir sin yo digamos tener mucho conocimiento de trading puedo decir pues uno el activo está muy plano muy lateral pero dos tengo un gran movimiento alcista en esta zona y por qué no trazarle una línea de tendencia bueno le tengo una bajista simplemente orientativa para confirmar el momento de las copas sin embargo no le presten mucha atención porque no es tan relevante no me marca una tendencia como la que vimos en euro o como la que vimos en australiano que es absolutamente clara que es bajista en este caso simplemente tras esta línea de tendencia para identificar el momento digamos óptimo para buscar mis largos ¿listo? el activo muy lateral vela bueno vela de febrero una cola de techo marcando finalización digamos empezando una tendencia bajista o un movimiento bajista vela de indecisión en marzo ¿listo? digamos que muy normal después de lo que la situación que vivimos en marzo y pues por encima de esta zona quiero marcar a ver esta zona en específico estamos hablando por encima de los 108 300 más o menos yo buscaría compras en el activo ¿bien? estas son operaciones más a mediano e incluso largo plazo vámonos al semana a ver si se comprueba todo lo que estamos hablando miren que en el semanal tuvimos que fue digamos en los instantes donde yo planteaba las hipótesis primera ruptura fallida primer breakout failure ¿listo? donde el activo rompe con una semana al alza y la próxima semana empieza nuevamente la segunda vez que ocurrió yo dije no esta vez no va a ser fallida y también fue fallida ¿no? vela de rango amplio rompiendo en el semanal la siguiente semana apenas iniciaba la semana venía y rompía pero me tiene tranquilo que el activo no ha logrado romper este nivel de soporte del 108 134 aproximadamente esa zona la ha respetado y eso digamos me da una sensación de que el activo podría nuevamente ser alcista esa es mi sensación en el dólar contra el yen digamos que las hipótesis que estoy planteando son muy alcistas sobre todo por lo que estoy viendo en el marco diario ¿qué tenemos en el marco diario? pues tenemos esto es un poco ya digamos más avanzado dentro del análisis técnico es un fallo de pivot un máximo menor generalmente tiene que ser un mínimo menor es decir tiene que caer por debajo de los mínimos donde se empezó a formar ¿listo? este desarrollo tendría que haber caído para decir ese máximo menor funciona como no lo está haciendo y pienso yo es mi teoría no lo va a hacer porque está en una zona de soporte fuerte el activo va a fallar y se va a convertir en un primer HL es decir un patrón de negociación alcista ¿listo? si lo hace pues yo podría buscar compras miren que también tenemos un escenario claro y es que está respetando la media móvil de 200 como si fuera un soporte esto únicamente lo interpreto de esta forma en los marcos diario mensual y semanal ¿listo? nunca interpreto de esta manera digamos la media móvil de 200 como soporte o resistencia en los marcos intradía únicamente en los marcos grandes mensual semanal y diario de esta forma me voy a ir al marco de 4 horas la semana pasada pues esto fue uno de los activos que no tuvo nada de movimiento pero nada es nada miren eso absolutamente plano creo que ningún trader le hubiera gustado estar negociando este activo en esta semana la semana anterior absolutamente quieto entonces digamos que nos sirvió un poco porque finalmente esas lateralidades generalmente tienden a que cuando el activo quiere arrancar con su movimiento lo hace con fuerza en el marco de una hora yo podría estar esperando entonces el activo vamos a ponerle suma esto un poco entonces tenemos esta fuerte lateralidad yo necesito que salga en mi consideración quisiera que saliera por encima del 108 900 es decir más o menos por encima del 109 para buscar cualquier tipo de compra porque me parece que en el pasado ya había visitado esta zona con demasiadas lateralidades entonces necesitaría por encima de esa zona un patrón fuerte de compra con el fin de venir a buscar este nivel de los 109 661 esa es mi hipótesis para el dólar contra el yen sin embargo vuelvo y repito creo que todas las hipótesis que he mencionado se estarán dando a partir de la sesión del martes ¿listo? a partir de la sesión europea del día martes es mi opinión de pronto mañana tenemos algo de movimiento ¿no? no lo puedo afirmar pero pues por ser lunes de pascuas de pronto algo que se me había olvidado y que es muy importante y sobre todo en un premercado es siempre tener a la mano un calendario económico bien yo acá uso el de FX Street no es por patrocinar FX Street y mucho menos simplemente es porque me gusta también uso el de investing de vez en cuando yo en impacto generalmente únicamente pongo el impacto alto sé que hay algunos traders que incluso ponen el impacto bajo o impacto medio a mí solo me importan las noticias rojas esto también es experiencia no hay digamos un porqué específico tenemos únicamente el miércoles de noticias pues tendremos una muy fuerte tal vez la más fuerte de todas que es tipos de interés para el Banco Central de Canadá y tendremos también un indicador de empleo para Australia y como se pueden dar cuenta el pronóstico es muy negativo si recordamos la semana pasada tuvimos ese dato de empleo para Canadá y el pronóstico de menos 350 mil empleos terminó en menos un millón bueno más de un millón lo cual pues es muy preocupante para la economía canadiense y lo mismo podría ser este empleo para Australia yo creo que esto menos 40 mil podría superarse fácilmente recordemos que pues si eso pasa podemos tener movimientos fuertes de mercado mi recomendación ¿cuál es? yo soy un trader técnico pero no puedo ignorar los fundamentales simplemente los interpreto de manera indirecta no los opero es decir si tengo una hipótesis para algún activo que tenga que ver con canadiense sea dólar contra canadiense canadiense yen en cualquier par donde esté la moneda canadiense no lo opero ni 20 minutos antes ni 20 minutos después esperando que cese la volatilidad no soy un trader que opere fundamentales ¿listo? ahora si después de la noticia y me remito al principio del análisis técnico los precios lo descuentan todo pues si hay alguna formación que me permita identificar que mi análisis técnico se alinea con el análisis fundamental pues puedo buscar una operación alcista o bajista dependiendo la digamos la hipótesis que tenga en el activo después de la noticia únicamente el miércoles va a estar muy movido el jueves tendremos índice armonizado de precios de consumo peticiones semanales de subsidio de desempleo ¿listo? el dato previo fue menos 6 ah no perdón 6 millones 600 6 mil y pues yo no opero el yuan chino pero entonces para los que lo operen va a haber producto interno bruto la verdad día movido día con volatilidad alta el miércoles ¿listo? entonces para que lo tengan presente si tienen a la mira algún par que incluya el dólar canadino por acá nos dice Sebastián más bajista claro que sí Abel el jueves recordemos entonces esta semana el jueves tendremos sesión abierta de preguntas y respuestas entonces bienvenidos todas las preguntas que tengan Arturo buenas noches que bueno que estás acá uniéndote con nosotros bien otra de las divisas que me interesa bastante es el franco suizo misteriosamente hace mucho que no pero no operaba el franco suizo o no me interesaba por los movimientos tan sucios que ha hecho sobre todo por el marco mensual pero para esta semana estoy manejando una hipótesis alcista y quiero que la revisemos activo absolutamente lateral no me permite tras salir una línea de tendencia porque estamos ante una etapa absolutamente lateral como lo podemos ver pero tenemos una vela de indecisión que me marca más una finalización bajista y por encima del 0.95 por encima de ese nivel el activo podría venir a buscar nuevas zonas alcistas eso en el digamos que en el mediano si yo fuera un operador swing o incluso core mediano largo plazo no estaría buscando hipótesis en este activo y lo dejaría absolutamente olvidado pero como soy intradía ya en el semanal empiezo a tener más movimiento miren esto tuvimos pues digamos semanas muy movidas una alcista bajista alcista bajista pero esta bajista está marcando una posible continuación alcista porque se está ubicando por encima del 0.95 8.85 por encima de ese nivel puedo manejar hipótesis alcistas no tengo ningún patrón en el semanal donde lo encuentro en el marco diario fíjense que es algo muy similar a lo que vimos en el jet bien decíamos entonces un momento cuadro esto para que ustedes puedan ver bien decíamos entonces en el jet que este máximo menor este primer LH primer pivot esto es un pivot mayor bajista tenía que caer y romper los mínimos de la sesión del marco diario no creo que lo haga bien es mi hipótesis si lo hace pues ya digamos fallaría la hipótesis como creo que no lo va a hacer diríamos que está fallando y que esto se va a volver un HL ¿listo? su antagonista y que podría venir al alza incluso a buscar los máximos del marco diario ¿por qué lo interpreto así? porque es la señal que me muestra desde el marco mensual y el semanal sin embargo este activo en intradía vamos a ver qué está haciendo porque lo mismo pasa que con lo que teníamos en el jet la semana pasada no hizo nada movimientos muy pequeños movimientos la verdad donde buscar operaciones es muy pero muy complicado sin embargo bueno el activo lo que estoy esperando anticipación rápida el marco de negociación es el marco de una hora que está alejando por debajo eso pues digamos que lo considero bueno porque como quiero buscar una compra cualquier patrón en esta zona puede ser digamos en esta zona en esta zona de soporte y resistencia que busque algún patrón alcista pues me iría a buscar una compra bien mis entradas mi estilo de ejecución y mi estilo de gerencia únicamente se ejecuta bajo patrones técnicos y les voy a mostrar mi Fibonacci los retrocesos de Fibonacci generalmente ustedes lo utilizan pues precisamente para medir para lo que sirven los retrocesos donde la zona puede rebotar o puede retroceder yo lo utilizo para medir entradas si yo por ejemplo quisiera operar este patrón miren que el Fibonacci voy a poner un poco de zoom me marca mi entrada en el nivel mi stop loss y la relación entre riesgo-beneficio esto sería mi 100% ¿listo? doblo la inversión acá la duplico la triplico y así sucesivamente ahora ¿cuál es mi relación riesgo-beneficio aceptable mínimo 3 a 1? como yo sé que soy un ser humano y me voy a equivocar en el mercado cada operación que yo haga necesito coger un 3 a 1 es decir tres veces el riesgo que estoy asumiendo cosa que si en la semana tengo por ejemplo dos operaciones negativas pero logro un 3 a 1 aún estoy en beneficio ni siquiera me requiere estoy con utilidad ¿listo? generalmente cuando planteamos hipótesis en un activo se han dado cuenta los que han estado conmigo en los webinars que mi toma de beneficios siempre es por encima del nivel de 2 a 1 a excepciones de gerencia donde se me toca se me toca hacer rolas en 1 a 1 simplemente porque en gerencia me tocó el stop loss bueno que ya no es ni siquiera el stop loss bien por acá más preguntas tengo ¿a qué hora del día operos? pues Luis yo lo hago planteo las operaciones en asiática y dejo que se desarrollen en Europa sí claro que sí Francisco yo creo que de pronto el miércoles lo revisamos ¿listo? lo revisamos a ver los fundamentos específicos Franco Suizo me parece que es muy alcista ¿cómo se daña la hipótesis? ¿cómo sabemos que lo que estoy diciendo ya no sirve? pues si el activo rompe el 0.96 que es este fuerte soporte si lo rompe y por debajo de esa zona pues ya la hipótesis no sería para nada alcista porque por debajo de ese nivel por el contrario el activo podría ser muy pero muy bajista ¿listo? otro de los activos que les tengo digamos para la semana y con este ya vamos a finalizar es el Dow Jones ¿listo? que ha dado mucho de qué hablar porque claro después de todas las me preguntan mucho ¿por qué después de todos los fundamentales tan negativos de las nóminas no agrícolas que superaron un pronóstico de menos 100.000 quedaron en menos 700.000 empleos los subsidios por desempleo después de toda la situación de que están hablando de recesión incluso la presidenta del Fondo Monetario Internacional no habló de recesión sino de depresión porque esto continúa al alza recordemos que los indicadores macroeconómicos retroactivos y esto lo expliqué en la clase pasada de fundamentales ya son indicadores descontados bien lo que realmente nos sirve es por ejemplo lo que vimos la semana pasada de la encuesta del consumidor que hace la Universidad de Michigan bien Reuters cuando publicó el dato que el pronóstico era 71 75 y que era 71 eso sí podría estar afectando a largo plazo la economía sin embargo es a largo plazo no esperen que el día que se publique la noticia entonces el Standard & Poor's o el Dow Jones en este caso el US30 se va a desbordar no tampoco tampoco es así bien sin embargo este activo a mí me sigue pareciendo bajista bien o sea por más de que hemos visto todo lo que hemos visto en las noticias en los mercados yo técnicamente y analizando el gráfico sigo pensando en que el activo va a caer al menos en el corto y mediano plazo ¿qué tenemos en el marco mensual? lo mismo que teníamos en el australiano una fuerte resistencia que no ha podido vulnerar ¿listo? marcada por las zonas con un puntero a medir la fecha específica eso fue en el 2018 en enero de 2018 y en el 2000 sí más 2018 fueron las zonas de rebote del activo bien tanto en perdón diciembre era diciembre como en enero de 2018 esta zona ahora se puede convertir en una fuerte resistencia que haga que el activo se devuelva voy a trazarle una una zona de soporte por acá para medir entonces el rebote que presentó junto con esta mecha en el marco semanal tenemos por fin un patrón de continuación bajista que es este primer HL que está presentando bien un rebote que técnicamente hablando lo único que me está lo único que me está mostrando es que el activo podría tener una continuación bajista incluso hasta llegar a sus mínimos del marco semanal ¿cómo lo interpreto entonces en el marco diario que se me corrió por acá voy a organizarlo marco diario tengo esa misma hipótesis bien ese mismo patrón primer NH de continuación bajista en zona de resistencia e iniciando el día con vera de rango amplio mañana claramente estos índices van a estar muy quietos pero si el activo se llegase a ubicar por debajo del 22.874 por debajo de ese nivel de soporte cualquier patrón técnico me constituiría una venta miren lo siguiente ya empezamos a tener un alejamiento una sobrecompra en los marcos de una hora con respecto a la media móvil de 200 y los futuros bien estamos analizando los futuros el activo en los futuros está abriendo a la baja eso me está mostrando digamos me da una sensación de que el activo puede esta semana empezar a caer en este activo lo que podríamos manejar es lo siguiente una línea de tendencia en el marco de una hora para interpretar también la sobrecompra una primaria la secundaria que sería más o menos por acá y miren como ya se está vulnerando y recordando la teoría de Dow podríamos creer que el activo debería venir a buscar su línea de tendencia principal para posiblemente ya sea rebotar o si la vulnera pues seguir a la baja todo requiere toda hipótesis requiere de una confirmación ¿listo? es decir estas hipótesis no las podemos yo no puedo entrar a negociar sin tener una confirmación en mi caso ¿cuál sería la confirmación? pues los patrones técnicos de los que hablamos sean pivots sean patrones de continuación en tiempo sean lo que les digo si sus indicadores por ejemplo si tienen un MACD que les está mostrando una convergencia y quieren entrar porque el MACD les mostró o un índice de fuerza negativa pues eso ya es decisión de ustedes buscar los patrones lo realmente importante es hacer un análisis de descomposición fractal que una tres marcos de tiempo en cuanto a tendencia y en cuanto a dirección general y sobre todo en cuanto a fluidez es decir el espacio de caída o subida que tenga cada actividad ¿bien? buenas noches ese análisis lo has probado ya lo había leído por aquí nos pregunta perdóname pero es que no me aparece el DAO lo negociarías si el patrón se da antes del rompimiento del soporte ok bien déjamelo analizo en el marco de una hora yo preferiría o sea depende del patrón pero preferiría por debajo de la ruptura del 22.874 preferiría ahora si será pues en esta zona un mega patrón lo pienso pero preferencias por debajo de la ruptura del soporte pero muy buena pregunta ¿vale? eh por acá nos decía Ricardo que él a David el australiano está en una situación similar sí señor así es David el euro sí Arturo decimos que es bajista pero necesitamos patrón ¿cuánto llevo en este negocio Rafael? pero casi 7 años ya voy para los 7 años 6 años y medio master el fío que aplicó el dodo en franco parecía una formación en B pero la aplicó para largos y no para cortos ¿por qué? porque la porque no me baso en una hora Francisco me baso en la descomposición fractal en múltiples marcos de tiempo y me muestra que es alcista sí claro que sí Francisco vamos a preparar una clase para índices y materias primas canadiense yen sigo abierto en esta operación en compra pero ha estado tendencia plana no Juan David yo la verdad no recomendaría pienso que mañana va a ser una sesión muy plan entonces yo recomendaría después del martes después de la sesión europea del martes cat yen me preguntaron por acá pues cat yen sí yo también me veo muy alcista pero pues como te puedes dar cuenta la semana pasada estuvo muy muy lateral el viernes pues claramente no hizo absolutamente nada viernes viernes santo un activo supremamente lento yo la verdad creo que tu operación Sebastián va a estar muy muy plana por lo que te digo mañana es Pascua así que el activo debería estar muy plano entonces por eso digo que no es tan bueno estar negociando en este momento sin embargo a mediano plazo si lo veo alcista bien recordemos doble cola de piso de finalización por encima de este nivel de soporte en diario se ve muy alcista pero todavía para mí en mi opinión no es el momento de entrar en compras aún listo aún no significa que no haya un momento exacto para entrar mañana tendremos ya el premercado semanal revisión específica de activos lo decidí hacer mañana también por el hecho de que pues como esperamos no tener tanto movimiento pues seguramente mañana ya tendremos una proyección mucho más estable en cuanto a los activos que seleccionaremos para la negociación por el momento entonces vimos de divisas euro dólar australiano dólar dólar contra yen japonés dólar contra franco suizo y el Dow Jones que también bueno en todas las hipótesis lo que son pares mayores bajistas o bueno pares direccionales perdón bajistas el dólar alcista y los índices bajistas digamos que todo concuerda en términos de correlación ya simplemente sería confirmar las hipótesis y mañana en el premercado vemos que tanto movimiento hubo en el día hoy domingo 7 de la noche bien una hora de webinar de 7 a 8 y de lunes a jueves 7.30 pm a 8.30 pm listo un placer haber estado con ustedes para la gente que recién se acaba de conectar por GoToWebinar recuerden que me pueden seguir de todos los domingos 7 pm y de lunes a jueves 7.30 pm hora Colombia bien lo aclaro porque de pronto están en otro lugar entonces los espero bienvenidos sean hoy sé que hubo mucha gente conectada acá con nosotros entonces un gran abrazo espero les haya gustado el jueves también tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde escuchamos recomendaciones por ejemplo si me dicen quiero que hagas un tema como lo que les decía Francisco quiero que consideres activos como los índices y las materias primas con muchísimo gusto aceptamos todas esas solicitudes y planeamos una clase un saludo para todos pasen una feliz noche y nos vemos en el transcurso de la semana a partir de mañana un gran abrazo que estén muy bien un saludo para los índices y nos vemos un saludo para los índices y nos vemos